¿Qué onda chicos? ¿Alguna vez han estado en su aplicación y quieren eliminar este botón de ADD? ¿Qué es lo que hace? Pues prácticamente es agregar nuevos valores a una tabla que tú tengas, pero normalmente queremos eliminarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, venimos al apartado de Behavior y vamos a buscar ADD. Tiene que ver con una tabla en específico y es una acción que se crea automáticamente por lo que es AppSheet, y es la tabla Detalle Compras. Si yo voy a la D y busco Detalle Compras, por ejemplo, lo que puedo hacer yo es decirle no quiero que me muestres esta acción en el falso verdadero, puedo desactivarla y decirle Don't Not Displayed y se va a ocultar prácticamente, pero yo la ocupo prácticamente después cuando agrego una compra. Entonces, esta tabla, esta vista se llama Registrar Compra y yo voy a decirle, únicamente quiero que seas visible cuando el context, una función que se llama Context, ContextView, la vista del contexto sea igual a, y le vamos a poner aquí prácticamente, entre comillas, el nombre de la vista. Registrar Compra, solamente quiero que seas visible cuando la vista sea igual a Registrar Compra. Guardamos datos, guardamos cambios y esperamos. Y bien, pueden observar que se ha quitado de este parámetro. Ahora ya no lo vemos, solamente cuando vengamos a Registrar Compra y le demos Agregar Productos, aquí va a existir esta acción para poder hacerlo. Caso contrario, no existirá. Recuerda, es ContextView en el apartado de Online This Condición es Verdadero. Solamente si esta condición se cumple, quiero que hagas esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!